Hola diseñadores y diseñadoras y bienvenidos a este curso intermedio de Siemens LX que consta de varios vídeos, todos ellos muy buenos, donde podrás aprender a manejar esta herramienta. En el día de hoy vamos a dibujar esta pieza que estás viendo. Lo vamos a hacer en un paso. Vamos a aprender a dibujar sobre un plan inclinado que será este de aquí que estás viendo y luego dibujaremos este nervio que a veces puede resultar una tarea algo difícil. Sin más dilaciones vamos a empezar a dibujar esta pieza. Vamos a empezar dibujando un rectángulo de longitud 100 como se ve aquí, una anchura de 70 como se ve aquí y luego lo vamos a instruir a 10 ¿vale? como se ve aquí. Vamos a ello. Una vez aquí pinchamos en croquis y seleccionamos este plano, el XY, damos un clip y aceptamos. pinchamos el rectángulo, pinchamos aquí y dibujamos un rectángulo y lo agotamos. Le ponemos 70 y esto le ponemos 100. Finalizamos nuestro croquis y vamos a instruir. Pinchamos ahí y le ponemos 10 y aceptamos. Vamos a dibujar un plano partiendo de aquí como se ve. Pero tendrá una inclinación de 135. Aquí será respecto a esta cara. Pero si lo ponemos desde aquí, ¿cómo lo vamos a hacer? Desde esta línea hasta esta será 45. Vamos a dibujar ese plano inclinado. Para dibujar luego esta pieza que se ve aquí ¿vale? Esta. Esta. Estábamos aquí. Pinchamos plano de dato. Y aquí ponemos en ángulo ¿vale? En ángulo. Damos un clip. Primer paso. Seleccionar el objeto. Pinchamos y seleccionamos esta línea ¿vale? Y el segundo paso ¿veis? Se pone aquí un tick verde. Seleccionamos esta cara. Y ahora le ponemos aquí en ángulo 45. ¿Cómo pone? A mí porque me lo pone por defecto. Pero si os aparece otro valor, lo borráis y 45. Una vez esto, pinchamos y arrastramos. Hacemos un poco más grande. Más ancho. Así. Y aceptamos. Una vez aquí, pinchamos en croquis y como ya hemos dibujado ese plano inclinado donde queremos dibujar otra cosa, mira ¿veis? Se me pone rojo. Hacemos un clip y aceptamos. Y ahora pinchamos en rectángulo. Venimos aquí. Pinchamos ahí. Y dibujamos un rectángulo. Y ahora lo vamos a acotar. Esto es 70 y esto es 50. Doble clic y le ponemos 50. Y cerramos. Finalizamos. Bien, le he puesto al revés. Me he equivocado ¿vale? Esto es 70. Ya se me centra. Y esto es 50. Cuando eso, ya habéis visto. Doble clic y lo modificamos. Finalizamos esto. Vemos si queda bien. Y ahora igual. Vamos a instruirlo. ¿Qué vamos a instruir? Pinchamos aquí en instruir y seleccionamos este rectángulo. Se nos pone 10. Ya sabéis. Doble clic y va en la otra dirección. Y aquí vamos a seleccionar unir ¿vale? Unir. Ponemos 10. Y aceptamos. ¿Veis? Ya no me deja ninguna marca. Nos atrojamos un poco. El siguiente paso será. Vamos a limpiar un poco esto. Ya sabéis que me gustan los dibujos que queden limpios. Pues botón derecho. Y ocultamos el croquis 1. Botón derecho. Y el plano 3 también. El plano de atún 3 también. Con el croquis 1. Y este croquis 4 también. Botón derecho. Y ocultamos. Esa va a quedar un dibujo un poco más limpio. Vamos a dibujar ahora esto de aquí. Tendrá un radio de 10. El interior. Un radio de 20 en el exterior. Una distancia de 50. Y con una altura del centro también de 35. Ahora vamos a dibujar un plano que pasa por el centro de la pieza. Pinchamos en plano. Aquí ya no es en ángulo. Es a distancia ¿vale? Ponemos distancia. Y seleccionamos esta cara. Vamos a ponerlo a cero. Será que toque el rafel. ¿Lo veis? Pero yo lo voy a poner en la mitad. Luego será menos 65. Y se me pone en la mitad de la pieza. Lo pincho y lo hago un poco más grande. Levanto un poco. Y lo voy a aceptar. Y ahora lo pongo de frente. Pincho de frente. Pincho en croquis. Y selecciono el plano. Y acepto. Pincho aquí el punto. Y lo pongo por ejemplo aquí. Y ahora lo voy a acotar. Toque aquí. Y le pongo 35. Y esto era 50. Toque aquí. Y le pongo 50. Pincho en círculo. Pincho ahí. Y dibujo un círculo. De radio 10. De diámetro 20. Doble clic. Pongo 20. Y cierro. Lo mismo. Pincho en el centro. Pincho en el centro. Y dibujo una circunferencia. Y ahora lo mismo. Doble clic. Y le pongo 40. De radio 20. Diámetro 40. Y cierro. Una vez aquí. Lo centro un poco. Pincho en línea. Vengo aquí. Toco ahí. Y bajo. Pincho ahí. Y lo mismo aquí. Y ahora hago una línea. Desde aquí. A ver si me coge. Pincho ahí. Y hago una línea. Por ejemplo hasta ahí. Y ahora recorto. Vengo aquí. Recorte rápido. Este trozo. Este y este. Y también este trozo. ¿Vale? Y dejo así. Y cierro. Y finalizo el croquis. Y lo pongo en. Isométrico. Para verlo. Mira. Me he dejado este trozo aquí. Cuando pase esto. Como antes. Doble clic. Venís aquí. En recorte rápido. Y lo croquis. Quitáis. Y cerramos esto. Y finalizamos el croquis. Ya se me ha quedado aquí también un punto. No pasa nada. Doble clic. La selecciono. Y le doy a suprimir. Y ya estaría. Finalizo. Y me alejo un poco. Ahora que tocaría. Extruir. Pinchamos aquí. Seleccionamos. Esta figura. Damos un clic. Y aquí. Finalizar. Vamos a ver. Le damos valor simétrico. ¿Vale? Para que vayan las dos direcciones. La distancia sea 35. No 10. 35. Y aceptamos. Vamos a dejar el dibujo un poco más limpio. Pues venimos aquí. Botón derecho. Y ocultar. Y ocultar. Y este igual. Botón derecho. Y ocultar. Y nos quedamos así. Ahora vamos a dibujar esta parte de aquí. He hecho una proyección visto de aquí. Y vamos a dibujar esta parte. Que será esta ranura. ¿Vale? Con estas medidas. Estamos aquí. Y queremos dibujar una ranura aquí. Pinchamos en croquis. Y seleccionamos esta cara. Le damos a aceptar. Ya se nos dibuja. Pinchamos en círculo. Dibujamos un círculo aquí. Pinchamos en línea. Pinchamos una línea. Pinchamos ahora en el círculo. Y lo dibujamos ahí. Y ahora vamos a acotarlo. Esto era. Rayo 5. El dinámete es 10. Doble clic. Y le ponemos 10. Y cerramos. Y esto lo mismo. Doble clic. 10. Pinchamos en cota rápida. Pinchamos de aquí. Aquí. Y la cota era. 15. ¿Vale? Ponemos 15. Y Enter. Y cerramos. Pinchamos en cota. Pinchamos ahí en el punto. Y en esta arista. Doble clic. Y le ponemos también 15. Y cerramos. Y esto ya se nos ha quedado a 40. El siguiente paso será. Pinchar aquí. Y acotar. El punto. Hasta aquí. La distancia es 20. ¿Vale? Y cerramos. Y pinchamos en línea. Pinchamos ahí. Y ahí. Y cerramos. Pinchamos en línea. Bajamos. Ahí. Y ahí. Y cerramos. Y una vez así. Final. Bueno. Vamos a recortar antes. Antes de finalizar el caquis. Vamos a escape. Pinchamos aquí. En recortar rápido. Pinchamos esto. 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 Y esta línea. La seleccionamos. Y suprime. Una vez aquí. Ahora sí. Finalizamos el caquis. Ahora. Vamos a extruir. Lo que hemos dibujado. Esta es la nulada. Para ello. Pinchamos en extruir. Y la seleccionamos. Dobletit. Hacia abajo. Y en vez de unir. Subtraer. Y aceptamos. Nos alejamos un poco. Pinchando aquí. Voy a dibujar ahora. Este nervio que se ve aquí. Que tiene una anchura de 10. Y está en el centro de la pieza. Se ve aquí un poco mejor. Y ahora. Os voy a explicar. Un truco que hago yo. Para dibujar este nervio. Que a veces puede resultar una tarea. Algo difícil. Para ello. Vengo aquí. Y pincho este. S, I, C, C. Que pone. Crea un sistema de coordenadas de datos. ¿Vale? Le doy un clic. Y ahora me acerco. Y veis aquí en el centro. ¿Qué me lo marca? En el centro de arista. ¿Veis? Le doy un clic. Y le doy a aceptar. Y se me pone. El sistema de coordenadas de referencia en el centro. Una vez aquí. Pincho aquí. Y pincho el nervio. Y veis. Ya se me ha seleccionado el cuerpo. Y ahora. Le tengo que decir el plano. Pincho este plano. Plano. X, Z. Le doy un clic. Ahora que me ha cojado. Vale. Ya me ha cogido. Pincho en línea. Pincho ahí. Y arrimo a la tangente. ¿Veis? A la tangente. Hasta que toque. Cuando esto ocurra un clic. Y cerramos esto. Y finalizamos. Y ahora. Ya me sale automáticamente. Bueno. El grosso es 10. Como habíamos comentado. Y aceptamos. Centramos un poco. Este pequeño truco. De dibujar un nervio. Es útil. Ya que puede resultar algo difícil. Si no se sabe cómo. Y recuerda. Suscríbete al canal. Para apoyarlo. Y ahora. Vamos a terminar haciendo. Un redondeo. De radio de 15. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. ¿Veis? En las cuatro esquinas. Vamos a hacer. Un radio de 15. Venimos aquí. Y pinchamos. Redondeo de arista. Vamos a un clic. Giramos un poco la pieza. Tocamos en esa arista. En esa otra. En esta otra. Giramos. Y en esta otra. Y aquí le ponemos radio 1. Aquí dice. Vale. Yo lo tengo. Pues lo voy a aceptar. Y centro un poco la pieza. Y ahora. Vamos a desactivar. Este sistema. Botón derecho. Y ocultar. Queda. Más limpia la pieza. El 9. Lo mismo. Botón derecho. Y ocultar. Y este de aquí es el 11. Botón derecho. Y ocultamos. Y ya habríamos acabado el diseño de esta pieza. Ya estaría completa. Voy a acordarte que los planos de todas estas piezas que vamos a ir diseñando en este curso intermedio de Siemens NX, los voy a dejar en el último vídeo del curso. Abajo dejaré un link que podrás ir a mi blog y descargarte un PDF. Por mi parte, esto es todo. No te olvides de comentarme si te pareció fácil o difícil. Compártelo con tus amigos, a los que les puede ayudar en su trabajo. Recuerda, suscríbete al canal para apoyarlo. Gracias por todo. Mi nombre es Paul. Y nos vemos en el próximo vídeo.